Gastón Sopriti, todas las confesiones de la revelación de graduados. Por favor. Claro, sin miedo. Se nota que le gustas, ¿eh? Hijo, ¿qué haces, mi amor? ¿Qué haces acá? Nada, vine a venir a estar. Sí, él es Andrés, el paseador, la va a venir a pasear. Bueno, estamos con Gastón, que te saqué tu almuerzo. No, no hay problema. No hay problema, ¿pudiste comer? Comí, terminé de comer, sí. ¿Están en las grabaciones desde muy temprano hoy? Sí, generalmente arrancamos tipo 9 de la mañana. Sí, hasta las 7 de la tarde más o menos estamos grabando. ¿Y cómo es para tu vida de joven, no? Porque quizás tus amigos que están en la facultad o que tienen un laburo más normal, se acuestan a las 2 de la mañana y vos siempre tempranito de grabar. Sí, qué sé yo, es medio raro, pero ellos se van acostumbrando a este sistema. ¿Te pasó alguna vez de venir, tuviste una fiesta, viaje de egresados, algo, y tener que seguir recorrido? Sí, 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 un par de veces, pero la paso mal, la verdad que la paso mal, porque acá necesitas mucha concentración en las escenas para estudiarte la letra sobre todo y para estar bien, porque tenés que dar bien en cámara. Sí, obvio, se nota. Claro, y se nota cuando estás mal. Y además que me pongo medio paranoico, sé que estoy mal. Estás perseguido, se están dando cuenta que tomé de más. Viste, claro, y por ahí es sensación tuya, pero parece que los otros me están viendo también. ¿Y tenés amigos en el ambiente? Sí, tengo muchos amigos, sí. Con los años que vengo laburando me fueron quedando de distintos programas y comparto muchas horas con ellos. Entonces, a veces no, nos llamamos y nos juntamos los viernes a tomar algo o los sábados también vamos a bailar juntos. Pero van quedando, sí. Van quedando. Y vas adquiriendo con... Por ahora, claro, estás en una tira que la verdad es que son como todos más grandes, ¿no? ¿Te pasa eso? ¿Igual te haces amigo o seguís con los amigos, digamos, de tu edad? Y sí, yo soy el más chico, creo. Lo bueno es que tocó un elenco muy sociable, que podés hablar con cualquiera y de cualquier cosa. No es que porque sos el chiquito no van a hablar con vos. ¿Te tratan de nene? No, no, nada que ver. Nancy, Luciano, Daniel, que son los que más comparto horas de grabación y de vida también, porque tenemos una vida. Claro, es que tienen una vida muy agitada encima, ¿no? Estando tantas horas acá grabando. Sí, tenés mucho bache, entonces tenés mucho tiempo para compartir con el otro y contarte cosas de tu vida. Y dentro de la tira, Nancy, es tu mamá. Claro. ¿Cómo es fuera de la tira que estar tantas horas con alguien que hace de mamá? Viste que uno a la mamá siempre la corta, no tiene ganas de hablar, pero acá, fuera de la tira, te aconseja, es como amiga. Es como una amiga. Sí, es una especie de madre amiga porque también me da consejo. No hagas esto, no hagas lo otro. Pero lo ves distinto, ¿no? Si viene de ella, que si te lo dice tu mamá, dices, pará, ¿no? No, y con mi mamá tenemos esa relación que tengo con ella en la novela, que digo, bueno, basta, mamá, no me jodas más, o no me digas más tal cosa. De repente, como que es un éxito tremendo, ¿no, graduados? O sea, le está haciendo sombra al que todos le temen, que es Bailando por un Sueño, Marcelo Tinelli, a todo el equipo, y ustedes están súper plantados. O sea, ¿cómo repercute eso en las grabaciones? Que cuando algo va bien, es como que estamos todos mucho mejor, ¿o no? Bueno, sí, es medio loco lo que pasa porque acá, como la tira se arrancó a grabar de una cierta manera y nosotros nos poníamos en la cabeza, bueno, tenemos que hacer esto y seguir por esta línea, no le damos bola como a lo que pasaba alrededor. Y la gente, no sé, se enganchó. Me parece que hacía mucho que no había una novela con esta temática, que es una comedia familiar y que la puedan ver desde los chicos chiquitos hasta los abuelos. ¿Y quién es como el que estás más pendiente a ver qué va a decir? Viste que siempre como que en un grupo decís, yo ya como me perfilo para este lado el consejo de... Y los más grandes, creo que escucharlo hablar a Juan, a Leirado y a Carnay me suma un montón. Está bueno, está bueno escucharlo porque dan consejos que realmente por ahí en el momento, por ahí ni no entendés lo que te está diciendo. Pero después te queda y lo procesás y decís, ah, esto me quería decir con... Pero después todo, porque Nancy, ¿cuántos años tiene? Haciendo tele, Daniel viene del cine y Luciano del teatro, todo como cada uno de un lugar distinto. No te podés instalar, ¿entendés, man? O sea, me parece que no da ni ahí, es muy demente, ¿entendés? ¿Y por qué te parece demente, a ver? Porque, o sea, esta no es mi casa. O sea, sí es mi casa. Yo vivo acá, pero con mis viejos y con mi hermana, ¿entendés? Ah, y no sos un poquitito grande para vivir con tus viejas. Más de la mitad de tu vida ya estás actuando. Y sí. 12 años que actuás. Y más o menos, sí, este año se cumple 12. ¿Y es tu pasión? ¿Es como lo que sabés que naciste para esto? ¿O te imaginas haciendo otra cosa algún día? No, quizá algún día que yo deje de hacerlo, ojalá lo haga toda mi vida, porque es algo que me apasiona y que me encanta. Lo que sí, en algún momento para mí me gustaría dirigir o... Ah, mira. O hacer otra cosa, o dirigir cine, o dirigir teatro, salir un poco de estar adelante de las cámaras y ponerme atrás a ver qué es lo que pasa del otro lado también. ¿Y la música te gusta mucho? Sí, soy un apasionado de la música. ¿Eso es un apasionado? ¿Y te tocó de casualidad? ¿O vos dijiste, miren, me encantaría, ya que yo sé hacer bien esto, que me lo pongan en el personaje? No, en realidad vieron que nosotros en las escenas con Mex empezábamos a meter cosas de música y se les ocurrió meter cositas que, bueno, que después no tuvieron mucho desarrollo, pero porque la novela va encontrando como su camino. Sí, como su veta. Por distintos lugares. Capaz que vuelve en algún momento. ¿Y en qué momentos de tu vida agitada podés desconectarte un poco y decir, bueno, me voy a mi casa, ¿sabés qué? Y quiero reunirme con amigos y escuchar buena música o tocar algo. Y generalmente los fines de semana o los jueves a la noche, por ejemplo, ayer nos juntamos los jueves a la noche en una sala de ensayo que está ahí cerca de mi casa y tocamos. O si no, vienen los de la banda que tengo y tocamos. En casa tengo un montón de instrumentos. No tengo la batería porque la dejé en la de mis viejos porque los vecinos me iban a echar, si no. Claro, no, la batería ya te mata. Vivís en un departamento, te matan, olvidate. No, no, se diría mucho, está el bajo, está la guitarra, está el cajón peruano, esto, lo otro, ya está. ¿Y hace cuánto te mudaste solo? Hace cuatro meses. Ah, nada. Estás como en la plenitud. Es muy loco vivir solo. Sí. Sí, es muy loco, pero está buenísimo. Yo hace un año me mudé sola, pero me di cuenta que puedo sobrevivir, pero un hombre, ¿quién te plancha, quién te cocina? Yo puedo sobrevivir también, pero a mi manera, ¿no? Tiro todo por todo. Soy un bastante desordenado, pero me la rebusco, por ejemplo, para cocinar. A mí me encanta cocinar, entonces no tengo problema con lo que es la cocina. Bueno, y tu novia Jenny en graduados, ¿cómo es esta relación con una chica? Por suerte tengo una chica hermosa que es fácil llevar así, como que no hay que actuar demasiado cuando pasan esas cosas. Lo que nos pasó de entrada fue que por ahí nos costaba conectar en un principio porque no sabíamos para dónde iban a encarar los personajes, pero después pegamos mucha onda con Jenny y nos conocimos bien, entonces sabemos qué es lo que va a ser el otro, qué va a decir en tal momento y eso hace que sea más fácil la relación. Y contame un poco, entonces, en tu vida personal, ¿se puede saber? ¿Estado civil? ¿Las fans le quieren saber? Y sí, a veces preguntan, sí. Estoy de novio hace más o menos un año y tres meses. Si me equivoco a los meses me va a asesinar, así que... No, bueno, un año y tiempo. Belén se llama estudia de arquitectura. Nada que ver con el ambiente, así que está bueno porque compartimos como otro lugar y otras cosas. ¿Y los celos? ¿Vos sos celoso o te celan? Porque al estar, bueno, hoy en día en una de las novelas más exitosas de Argentina, ¿cómo manejas todo eso para darle seguridad a la persona que está con vos? Y bueno, los celos son inevitables. Yo creo que son inevitables en algún punto porque ya tener un novio actor o una novia actriz, yo tuve novia actriz, así que me pasó de verla dándose un beso con otro y ya, viste, era como que me chocaba. Bueno, a ella también le pasa conmigo. Sí, pobre, obvio. Conmigo. Por más que sea ficción, vos ves lo que está pasando en el momento. No, y no entendés. Y si le gustó, y si esto, y si lo otro. Y si le acarició el pelo, andás a ver. Y cualquier cosa, sí, pero son laburos que son así y son inevitables. Entonces, nada, celos siempre, hay un poquito, pero hay que tratar de acostumbrarse o de no verlo. Bueno, Bastón, la verdad que un placer, que sigan los éxitos, ¿no? Porque va increíble y se va a seguir así porque se nota que es un equipo de trabajo impresionante. Muchísimas gracias por la nota, que seas feliz en tu vida y que puedas seguir disfrutando todo esto que le pasa. Bueno, gracias a vos por la notita. Un placer.